Una campaña para concientizar, sensibilizar y eventualmente evitar el femicidio es la que comenzó el Servicio Nacional de la Mujer y la Policía de Investigaciones en todo Chile. Efectivamente hemos ido logrando, avanzando primero para poder difundirlo, socializarlo y sensibilizar, pero nos falta todavía mucho en la medida que exista violencia intrafamiliar, violencia contra las mujeres, no hemos acabado nuestro trabajo, recién inicia. Para la PDI, la prevención es una parte clave para evitar estas acciones. Sin embargo, si una mujer se ve enfrentada a la situación, lo primero que debe hacer es llamar a la policía. Nosotros iniciaremos el procedimiento a través de la correspondiente denuncia y luego derivaremos los antecedentes al Ministerio Público para hacer la investigación correspondiente o detendremos al autor de delitos que así corresponde. Y luego derivaremos los antecedentes al CERNAM y a los otros actores del sistema para apoyar a la víctima y lograr que ella salga adelante en esta situación. En nuestra región, en los últimos años, no se han registrado femicidios. Sin embargo, en el país, en lo que va del 2016, ya son 11 las mujeres asesinadas por sus parejas. Quiero colocar el énfasis que en menos de una semana, es decir, del 4 de marzo al día 11 de marzo, tuvimos 7 femicidios. O sea, lo que ello implica es que, lamentablemente, en una semana y justo en la fecha del Día Internacional de la Mujer, en la conmemoración que teníamos, se dan 7 femicidios. Estas agresiones no distinguen condición social, etnia o rango etario, sino que es transversal a la sociedad. Evitar la muerte de más mujeres solo se puede lograr con la denuncia oportuna ante un hecho de violencia. Quizás yo tuve la culpa. ¡Gracias!